hola amigos del canal en esta ocasión vamos a seguir con los decoraciones para este 14 de febrero los regalos o boxe que como ustedes quieran llamarle la verdad ya ni se ni como decirles recuerdos o como ustedes quieran si ustedes vieron en otro video hice este e hice este son formas muy fácil de hacer que ustedes pueden regalar así que vamos a hacer una carita o el emoji enamorado y le vamos a poner unas palabras que diga te amo en inglés así que comenzar vamos a hacer un círculo vemos así vemos que grande tamaño lo queremos y digamos que yo lo voy a hacer de permítanme que he perdido la ruedula yo lo voy a hacer de 5 centímetros miren 5 centímetros voy a hacer aquí calculamos el pedazo para no desperdiciar lo que es el material no lo vamos a hacer ni tan grande ni tan pequeño luego de esto vamos a hacer una fisura aquí adentro pueden usar el color amarillo que sea un poquito menos intenso o de este color menos intenso o de este color vamos a hacerle un orificio aquí de este lado así sería el orificio vamos a recortarlo hacemos pequeño corazón así así y este solo lo pegamos con la parte de atrás aquí así Pueden hacer más grandes si quieren Voy a pegar Si les sobra un pedacito En la parte de aquí Solo recortamos En esta ocasión le voy a recortar Para que no se note Así Vamos a hacer los corazones Que se note los ojos Voy a cortar el otro igual Solo lo pongo encima Y lo cortamos igual Ahora lo vamos a pegar así Voy a pegar Recuerden Si ustedes tienen un foamy Que sea menos amarillo Que este Le va a quedar super Le va a quedar genial Si no lo tienen Háganlo con este Si tienen foamy Que es sin brillantina También lo pueden hacer así Solo que traten de usar Recuerden También Vamos a hacer un corazón pequeño Para el área Donde vamos a poner I love you Y hacemos las letras En foamy blanco Y luego Si ustedes quieren Pueden poner Foamy rojo Atrás Si no quieren Lo pueden dejar así No hay ningún problema O también pueden Enmarcar las orillas Con foamy Perdón Con pilo rojo Vamos a hacer las letras Voy a dibujarlas Si no las logran ver Ya les voy a enseñar Como va a quedar La ova va a ser En corazón Recuerden eso Muy bien Ya cortamos la hémica Del corazón De la ova De las demás letras Y este Lo pegamos aquí Así Vamos a seguir cortando Ya solo nos faltan Dos letras Y quedaría así Miren I love you Luego de esto Vamos a usar Foamy negro Vamos a pegar Las partes aquí De ahí Se lo recortamos Alrededor Así Y aquí ya se lo recortamos Alrededor Yo creo que no hay necesidad De pasarle ningún marcador Así queda súper bien Pero si ustedes quieren Pueden poner cualquier tipo De marcador Alrededor Si ustedes quieren Pero a mi parecer Así se ve mejor Y ya este Solo lo pegamos En un pincho así Lo envolvemos En papel Le ponemos unos dulcitos Y lo regalamos Miren Esto ya solo Esto ya solería Así Así pegado Ustedes vean Es una idea Muy fácil De hacer Voy a poner Un poquito De pegamento Para no desperticiar Mucho de los pinchos Para que vean Como se podría Haber pegado Esto ya se lo colocan O lo regalan Con unos dulcitos Adentro Miren Ustedes ven Es bien fácil De hacer No requiere Mucho material Tampoco requiere Molde Las letras Las pueden hacer Ustedes Como les salga Así que esto ha sido Por hoy Si a ustedes les gustó No olviden suscribirse Actuar lo que es La campanita Regalarme un like Y nos vemos En la próxima Bye Bye